La chicharrita primero es una manera que tenemos de mencionar una enfermedad que se llama achaparramiento del maíz y que es producto de cuatro patógenos que no son la chicharrita, son dos bacterias y dos virus que la chicharrita transmite de una planta enferma de maíz a las plantas sanas. Entonces, el pasado de esa enfermedad, la realidad es que existe en Argentina, sobre todo en las provincias de más al norte, hay provincias que son endémicas, es decir, que la plaga está todos los años, existe en países más al norte que nosotros como Paraguay y Brasil, conviven, tienen distintas estrategias de manejo que nosotros, a las que yo me hago cargo, le prestaba poca atención o le prestábamos poca atención porque nunca habíamos tenido un problema de la magnitud que tenemos este año y a las que ahora les empezamos a prestar atención rápidamente para aprender, ya no para morigerar los daños de esta campaña que se está cosechando, sino para prevenir los que vienen. El presente es difícil, estamos comiendo con una cosecha mala, estamos rápidamente tratando de aprender, lo primero que aprendimos es que no hay ninguna práctica 100% efectiva, no hay ninguna práctica con muy altos porcentajes de efectividad, sino que nos vemos obligados a hacer combinaciones de prácticas, a buscar distintas estrategias de manejo agronómico, relacionando distintas prácticas de producto y de proceso. Cuando digo producto, me refiero a fitosanitarios, sean agroquímicos o bioinsumos que nos puedan ayudar a controlar la plaga en distintos estadios. Cuando digo de producto, también digo estar atento y estamos tratando, hoy se anunció, hoy estuvo presente el Instituto Nacional de Semillas, contando cómo está trabajando con los semilleros para llevar las mejores recomendaciones de los híbridos hoy disponibles del mercado, pero también evaluando si en otros países han tenido mejores logros para poder copiarlos rápidamente. Y cuando digo procesos, me refiero a cuestiones que tienen más que ver con fecha de siembra, con coordinaciones de la fecha de siembra, con ajustes de selecciones de ciclo, para en definitiva tratar de escapar del contagio que produce la chicharrita de la enfermedad. Así que ahí estamos, poniendo en discusión un shot de prácticas con la incomodidad de tener el cerrol que en agricultura que vos me mencionabas y no tener una recomendación del todo certera. Sí empiezan a haber recomendaciones por zonas, las zonas menos endémicas, las zonas más al sur han tenido este año, ha llegado la chicharrita. Ahora, si los inviernos son como son en mi pago, por ejemplo, que estoy en la zona de Tandil, Balcarce, es difícil pensar que vamos a arrancar la siembra del maíz del año que viene con niveles de chicharrita presente que sean importantes. Cuando nos vamos para el norte y lo difícil hoy es establecer cuál es el límite, hay que estar más preocupado, no hay que minimizar las pérdidas que han ocurrido este año, son importantes, hay productores que van a estar muy complicados, que han perdido el 100% del 100% de su área de maíz. Sabemos que el maíz es un cultivo que venía creciendo mucho en la rotación de casi todos los productores, pero de muchos productores, con lo cual hay un porcentaje alto de sus ingresos en el año. Me imagino hasta que es posible que haya productores que solo habían sembrado maíz. Bueno, habrá que estar presente ahí. También se barajaron a lo largo de la reunión algunas pocas herramientas bancarias de la banca oficial que podría ayudar. Y bueno, estamos rápidamente, o tratando de responder rápidamente. Somos conscientes que hubiera sido muy útil que pudiéramos tener respuesta antes, pero cuando ya se detectó cómo venían creciendo los niveles de plaga, no había mucho que hacer en ningún cultivo. Empezamos a coordinarnos, también estuvimos reunidos hoy, además de con productores, escuchando de su propia voz los desafíos y las preocupaciones que tienen. También estuvimos reunidos con ministros de... o responsables secretarios, ministros de Agricultura de 11 provincias, las 11 provincias más afectadas. De la reunión de la que me fui también muy contento, porque creo que todos tenemos claro la necesidad de coordinarnos con el vecino, con el otro, con el par. Digamos, de funcionario. En este caso me queda cómodo sacarme el... porque soy de una zona que es poco endémica. Yo produzco una empresa familiar al sudeste de la provincia de Buenos Aires, así que ahí vamos a tener que estar atentos, que no dormirse en la comodidad del frío del invierno, monitorear. Como agrónomo yo celebro cada vez que vienen desafíos. Es muy fácil decirlo cuando no soy el que te afectó el 100%, pero he tenido plagas que me han afectado altísimos porcentajes, duele, complica la vida, nos obliga... Pero siempre hay que celebrar que tengamos que aplicar más agronomía, porque agronomía es integrar conocimientos diversos. Bueno, hay que integrarlo. Y mi opinión personal es que es probable que en zonas extremadamente riesgosas, de muy altos niveles de daño este año y que probablemente lleguen a la fecha de siembra del maíz de la próxima campaña con altos niveles de chicharrita contaminada con la enfermedad, que les convenga no sembrar maíz. Eso es probable que ocurra. Sin embargo, hay un gran porcentaje del área agrícola argentina que... diría lamentablemente la mayor parte del área agrícola argentina no tiene que preocuparse a esos niveles. Bueno, ocupémonos de acompañar a los que tienen que preocuparse a esos niveles para que sobrelleven las pérdidas de esta campaña y tomen las mejores decisiones para la campaña que viene.